Este es Guajó, Pandeleu, donde se acaba de extraer un sismo muy fuerte, más fuerte que el anterior, los días pasados de este mes. Este es Guajó, Pandeleu, donde se acaba de extraer un sismo muy fuerte, más fuerte que el anterior, los días pasados de este mes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.